hola que tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube mis amigos con estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar esta revista de play móvil ping así es amigos esta revista pues para niña pues las ha sacado panini revistas amigos y bueno hicieron una colaboración yo creo con play móvil y bueno acá tenemos esta revista amigos pues como la pueden ver está bastante bonita se ve bastante agradable pues vamos a presentarle en el canal vean que dice de regalo una figura de play móvil exclusiva veterinaria con perritos la número 5 amigos es la revista de play móvil ping aquí tenemos algunas imágenes de esta veterinaria con este simpático perrito ahí tenemos la figura amigos vean ahí está la figura de esta veterinaria con perrito bueno con cachorro ayudante de cuatro patas ahí está pues así es amigos estamos presentando esta revista vean este los diferentes las diferentes figuras de play móvil de cachorros ahí está amigos vean están bastante bonitas vean 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 un divertido juego de cartas para ti tus amigas pues así es amigos ya compramos esta revista como les dije en un vídeo anterior ya no sabemos si es de niño o de niña este lo importante es comprar no porque las figuras la verdad están muy bonitas acá podemos observar la veterinaria con el cachorrito y como podemos observar tiene la semana patita y tiene su casa por su tazón para comer bueno qué les parece si abrimos esta revisita para que la puedan observar la puedan ver puedan ver el contenido de esta revista y la vamos a abrir esta veterinaria con cachorro con esteto copio y vendaje para cuidarlo así es amigos hay que cuidar a los animales a los perritos que son seres vivos que por lo regular hay veces que hay este mascotas cachorritos que pues no tienen este pues quien los cuide andan solitos en la calle los pobrecillos póngales aunque sea agua o algo de comida parece pobres cachorritos o parece perrillos están por ahí sin nadie en que los cuide sin nadie en que los alimente y bueno acá tenemos esta veterinaria que la verdad está bastante bien acá podemos ver el estetoscopio vemos la bata de veterinaria vemos los zapatos están en el color amarillo acabamos al cachorrito tiene su vendaje vean está muy bonita la figura ya que viene en su comedero pues si está bonita amigos vean qué buena qué buen qué buena figura está muy bonita bueno amigos que les parece si presentamos la revista pues amigos ya tenemos acá la revista vamos a abrirla acá tiene la colección completa de pan y me pide pide tus faltantes sus estampas acá tiene el cómic tiene un cómic tiene bastantes cosas cómic colorea concursos text acá tenemos a la veterinaria con perrito es una figura original limitada sea que amigos no hay muchas de estas figuras ayudante de cuatro patas ya vemos el cómic muy bonito por cierto pues amigos yo soy bastante fan de coleccionar cómics yo tengo bastantes cómics de marvel bueno algún día los vamos a sacar para que los puedan observar los puedan ver ya que a veces había ediciones que pues no las podías conseguir en cualquier lado y aquí podemos observar este cómic pues si está bonito y acaba la historieta vemos otro amor animal no pues si que la historieta continúa acá tenemos un póster gigante de esta veterinaria con perrito que la vemos en la veterinaria vemos la imagen de la veterinaria chiquillos perritos bueno amigos así está conformado este esta revista de playmobil pink y si está muy entretenida para los pequeños del hogar acá tenemos la próxima revista que se llama ladrón un ladrón playmobil ladrón y bueno amigos estas revistas ya son pasaditas ya tienen tiempo ya tienen unos en un año dos las tuvieron sacando en el centro comercial y yo las yo no yo me compré esta revista en el centro comercial soy muy asido a ir al centro comercial a ver las figuras y acá tenemos este reportaje de lindos border collies ahí están amigos vean lo que cuando están ya tenemos para iluminar para colorear en la clínica veterinaria pues más cosas más diversión más entretenimiento de esta revista de playmobil caos en la clínica más cómics y pues vemos todo lo que pasan esta doctora o esta veterinaria con este perrito que está enfermito lo que está lastimado bueno amigos nos vemos acá otra revista la nueva revista de playmobil pero con una sirena figuras originales y más más concursos más cosas pues ahí está amigos si concluye esta revista de playmobil pink como ya lo vieron con esta simpática figura de playmobil bueno amigos pues les recomiendo que se suscriban al canal abismo ya que estamos presentando diferentes figuras diferentes autos de hot wheels de matchbox de maestro estamos presentando también otras cosas diferentes que pues el canal abismo es muy versátil está sacando como les dije colecciones juguetes por ahí ya este hice unos vídeos de carnavales si te gusta el carnaval bueno pues vayan a verlo amigos bueno pues nos estamos despidiendo amigos hasta luego chao pásenla bonito esto fue el canal abismo presentando esta revista de playmobil pink espero que haya sido de tu agrado si fue de tu agrado pues deja tu like deja tu comentario muy importante para que pues esta plataforma nos recomiende y llegue a más personas hasta luego chao pásenla bonito